con algunos amigos. Horas después, videos de cámaras de seguridad muestran el estado en el que salió del establecimiento y el momento en el que se sube a la camioneta. Habrá de indicar el despacho es de condena. Con estas palabras, el alma de doña Nidia Romero tuvo algo de paz por la muerte de su hija Ana María Castro, quien le pidió su bendición antes de ir a una fiesta, de la cual no regresó jamás. Andate para con agua y con queso como no se calma. Las palabras condenados son para Paul Naranjo y Julián Ortegón, quienes fueron las últimas personas que la vieron con vida en su camioneta negra al salir de la discoteca donde departían el pasado 5 de marzo del 2020. Durante la investigación, que duró algo más de un año, la Fiscalía dio plena credibilidad a los testimonios del conductor Daniel Vegano Boa, quien dice haber visto cuando la joven fue expulsada del vehículo y quien asegura ser la primera persona en el lugar de los hechos. Dicho testimonio quedó consignado en primicia por Noticias RCN, con una llamada a la línea 123 donde reportó el hecho. ¿Qué pasó en el lugar? Pues lo que dicen muchachos creo que la tiraron de un carro. Dicen que la tiraron de un carro. Noticias RCN tuvo desde el primer momento la lupa en el caso. Revelamos los videos de los últimos momentos con vida de Ana María al salir de la discoteca. Sale en compañía de los hoy condenados rumbo a la camioneta. Incluso se registra un forcejeo. Logró sentencia condenatoria en primera instancia en contra de Paul Naranjo y Julián Ortegón, responsables del delito de feminicidio agravado. El apoderado de víctimas reaccionó ante el sentido de fallo. Como individuos y como sociedad tenemos la obligación de velar siempre por el respeto de los derechos, las garantías y la integridad de las mujeres. Ahora en la tumba de Ana María reina la soledad y la tristeza de doña Nidia Romero, que no puede creer cómo hoy su Anita del alma no está con ella. Pase en su tumba.